Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de peinados primeramente quiero darle las gracias por estar viendo mi video les agradezco muchísimo que tengan un excelente día lleno de bendiciones, vamos a iniciar una trenza doble nudo, pasacinta doble nudo esta trenza hay que practicarla varias veces porque es un poco costosa y una vez les digo, pero hay que fijarnos bien para hacer esta trenza iniciamos echando suficiente laco, suficiente gel al cabello yo le estoy echando de este que es ideal que queda un poco pegajosito para poner más manejable al cabello que no nos quede así muy liso, muy resbaloso tiene que estar un poco como duro, digamos bueno, vamos a iniciar peinando bien el cabello vamos a tomar cabello desde la parte de adelante con la ayuda de nuestro peine vamos a hacer una división aquí lo vamos a peinar hacia nuestro lado hay que peinarlo bien como se puso pegajoso, se puso un poco costoso pero después se va poniendo más manejable bueno, vamos a peinar bien el mechón que tomé vamos a hacer otra línea aquí más o menos así traemos el cabello desde la parte de adelante vamos a tomar así lo vamos a peinar bien peinado antes de iniciar peinaremos el restante para que no nos vaya a costar mucho entonces hay que peinar bien vamos a peinar este mechón que tengo aquí todo este proceso se hace antes de iniciar esta trenza porque si no, nos va a costar muchísimo entonces hay que peinar muy bien el cabello antes de iniciar bien peinado, bien desenredado vamos aquí a hacer dos divisiones de este mechón de precisamente la mitad vamos a dejar un poco de cabello para acá y este cabello lo vamos a guardar con un gancho aquí arriba provisionalmente vamos a trabajar primero con el lado derecho tomo el mechón derecho lo peino nuevamente ya que lo hayamos peinado, que estemos seguras vamos a iniciar aquí, más o menos en esta altura voy a tomar un mechón de cabello de la parte derecha lo peinamos bien y aquí es donde vamos a iniciar hay que fijarnos bien solo es cuestión de poner atención bueno, este mechón que tengo aquí va a girar por encima del mechón este del mechón izquierdo gira de regreso hacia nuestros dos dedos lo llevamos hasta aquí, hasta el cuero cabelludo y lo vamos a apretar aquí, bien apretado cuando hagamos esto, lo pasamos aquí de regreso por debajo lo dejamos aquí vamos a ocupar el otro mechón aquí ocupamos este mechón giramos este mechón que tengo aquí por encima igualmente como hice este lado introduzco mis dos dedos por aquí saco con cuidado al centro y aquí le doy la vuelta de regreso cuando le doy la vuelta de regreso vamos aquí a guardarlo lo guardamos con un gancho o si se sostiene solo lo dejamos un momento solo vamos a sacar otro mechón de cabello similar al lado derecho como lo tomamos en el lado derecho sacamos otro cabello del otro lado vamos a peinar bien el cabello antes de pasarlo por encima del mechón lo peinamos bien y hay que tomar mechones iguales como les digo con nuestro dedo vamos a tantear más o menos la igualdad del otro mechón con nuestra mano bueno lo vamos a pasar por aquí introducimos primero nuestros dedos giramos el mechón por aquí lo sacamos de regreso al otro lado ajustamos bien y aquí lo pasamos de regreso por debajo del mechón a salir al centro cuando pase al centro vamos a pasar nuestros dedos por aquí para recibir este mechón de regreso lo sacamos ajustamos bien aquí lo pasamos por debajo a salir al lado derecho lo vamos a guardar provisionalmente después lo vamos a ocupar bueno vamos a tomar un nuevo mechón de cabello cada mechón que tomemos lo vamos peinando en esta manera para que nos venga saliendo bien bonita entonces hay que peinar bien el cabello antes de pasarlo bueno aquí lo pasamos ya lo preparamos lo vamos a pasar en esta manera por encima por debajo salió así de una vuelta y aquí ajustamos ajustamos bien aquí antes de pasarlo por debajo del mismo mechón a salir aquí al centro cuando pasa al centro tomamos el otro mechón en esta posición y lo giramos aquí por encima a sacarlo aquí cuando salió aquí vamos a ajustar un poco y lo regresamos de regreso por debajo bueno esta tren es un poco complicada pero la van a aprender el mechón que está arriba se toma en esta manera y se une con el mechón guía cuando se une con el mechón guía hay que ir peinando un poco para que no nos vaya a quedar mal dejamos así el mechón tenemos la mano muy libre para sacar una línea recta desde el otro lado hacia nuestro lado cada paso que vamos dando como les digo hay que ir peinando el cabello hay que hacer esta trenza con mucha paciencia bueno ya que peinamos el cabello vamos a introducir nuestros dedos por aquí por este lado antes de pasar el mechón ya el mechón está aquí ya pasa aquí a medio de nuestros dos dedos vamos a jalar con cuidado ajustamos bien lo giramos de regreso a salir aquí al centro antes de pasarle por aquí introducimos nuestros dedos por este lado por el lado de arriba así en esta manera giramos el mechón aquí lo sacamos con cuidado al centro cuando sale al centro lo vamos a girar aquí por debajo a salir aquí al lado derecho lo vamos a peinar por si se nos desempeina aquí el peinando el cabello bueno vamos a guardar vamos a tomar el mechón que está guardado lo giramos así por encima hacia el mechón guía aquí vamos a ir poniendo unos ganchitos bueno cuando gira el mechón guía lo vamos a peinar nuevamente para que no nos vaya a salir mal y hay que ir peinando el de abajo tomaremos otro mechón de cabello lo peinamos desde el lado o desde adelante hacia nuestro lado ya que estemos seguras que lo hayamos peinado hacemos el paso tomamos en esta posición lo giramos por encima sacamos aquí de regreso volvemos a ajustar aquí pasamos el mechón por debajo del mechón a salir aquí al centro cuando pasa al centro hacemos el mismo paso lo que dimos en el derecho hacemos en el izquierdo gira por encima vamos a sacar aquí de regreso al centro ajustamos un poco y aquí lo vamos a pasar nuevamente por debajo a salir aquí tomamos el otro mechón y lo vamos uniendo con el mechón guía aguardamos el que llevábamos cuando pasa el mechón guía hay que peinarlos porque si no nos queda mal lo peinamos nuevamente tomamos otro mechón de cabello con la ayuda de nuestro peine desde el otro lado hacia nuestro lado del lado izquierdo vamos a procurar por irlo peinando cada paso que vamos a dar vamos a ajustar con mucho cuidado y vamos a ajustar con mucho cuidado vamos a ajustar y aquí vamos a introducir nuestros dedos por debajo de la derecha lo volvemos a sacar al centro vamos a ir hacia el centro y vamos a reinar totalmente si se nos está enredando y aquí vamos a introducir nuestro dedo por debajo de la derecha lo volvemos a sacar cuando pasa aquí voy a sacar un poco la derecha y vamos a ajustar y vamos a ajustar el dedo cuando pasa lo volvemos a sacar para debajo lo volvemos a tratar y vamos a ajustar un poco la derecha y vamos a ajustar de la derecha Música Si se nos reseca el cabello Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a pasar al lado izquierdo, tomamos este y lo unimos con este mechón cada paso que vamos a ir dando vamos a ir peinando el cabello porque como les digo siempre se nos amontona o se nos arruga se nos pone así todo feo, entonces vamos a ir peinando para que nos salga bien hecha hay que tomar el cabello con la punta del peine del otro lado hacia nuestro lado lo peinamos, lo giramos hacia nuestro lado ya que lo hayamos peinado y lo hayamos girado hacia nuestro lado introducimos nuestros dedos por aquí por debajo a tomar el mechón cuando tomemos el mechón lo jalamos así para atrás y aquí es donde ajustamos así, en esta manera pasándolo aquí, el mismo mechón por debajo a salir aquí al centro cuando pase al centro hay que peinarlo, como les digo bueno, lo peinamos y aquí lo vamos a pasar de esta manera, metemos nuestros dedos por aquí giramos el mechón hacia nuestros dos dedos y aquí vamos a jalar con cuidado ya me dirán en el video si ya entendieron, yo creo que voy a adelantar mi video por encima regreso al centro ajustamos bien y lo giramos aquí por debajo hacia el otro lado cuando lo giremos por debajo hacia el otro lado tomamos el mechón que está alzado y lo unimos aquí con el mechón guía siempre vamos alzando el que llevábamos vamos a tomar otro mechón de cabello del lado izquierdo lo peinamos bien antes de pasarlo por encima primero introducimos nuestros dedos aquí giramos el mechón para acá para medio de nuestros dos dedos jalamos de regreso por atrás ajustamos para que no nos salga así flojo entonces tenemos que jalar un poco pero también que no les va a doler mucho la cabeza ahí al tanteo bueno, salimos aquí al centro volvemos a introducir nuestros dedos por el lado de atrás del mechón jalamos con cuidado y aquí vamos a ajustar ajustamos y el mismo mechón pasa de regreso por el mismo mechón va a salir al lado derecho unimos el mechón que estaba alzado con el mechón guía guardo el que llevaba vamos a peinar muy bien y vamos a echar suficiente el lac o suficiente gel para ir manejando el cabello porque si no, si es muy resbaloso no podemos hacer este número bueno, ya les digo tomaremos otro mechón de cabello de la parte de aquí más o menos así lo vamos a peinar bien antes de pasarlo como siempre venimos peinándolo para que no nos vaya a salir mal tomamos primero el otro mechón y nos aseguramos que no tenga cabello del otro lado lo pasamos en esta manera aquí giramos así por encima y lo sacamos por aquí cuando lo sacamos por aquí lo llevamos recto hacia el cuero cabelludo y aquí lo giramos por debajo del mismo mechón a salir al centro cuando pase al centro lo peinamos lo volvemos a pasar en la misma manera por encima del otro mechón ya que se unió aquí con el mechón guía tomamos la mitad de lo que hay aquí abajo mitad para el otro lado y mitad a este lado primero introducimos nuestros dedos pasamos al mechón vamos a jalar por el otro lado y cuando pase aquí lo que hacemos aquí lleva recto hacia el cuero cabelludo cuando llevamos recto al cuero cabelludo cuando llevamos recto al cuero cabelludo giramos el otro aquí de regreso vamos a tomar el que está alzado y lo unimos con el mechón guía se une aquí con el mechón guía vamos guardando el que llevábamos ya vamos llegando a su final aquí vamos a poner bastante atención peinamos el cabello peinamos el otro tomo el último mechón lo estiro bien antes de pasarlo por encima del mechón guía hay que asegurarnos que no nos va a quedar mal lo pasamos de regreso cuando pasa de regreso hay que llevarlo así como recto hacia el cuero cabelludo ahora lo giramos por debajo del mismo mechón a salir aquí al centro cuando pase al centro lo volvemos a pasar aquí por encima del otro de esta manera sacando el mechón de regreso para acá y ajustamos bien cuando apretemos bien pasamos este por debajo a salir aquí bueno el que está arriba se une con el mechón este que está arriba se une también con este mechón voy a pasar este mechoncito por encima y por debajo voy a pasar el otro por debajo de este pasarle el término y por encima del otro por debajo y por encima tomaremos otro mechón del lado izquierdo lo pasamos por debajo del mechón que voy a subir por debajo por encima por debajo del segundo el que está aquí va a pasar por debajo por encima y por encima por debajo y el que está arriba se une con el mismo mechón pero aquí le vamos a dar un término a nuestra trenza giramos todos los mechoncitos hacia adentro y por debajo vamos a colocar una liguita para que no se nos vea mal vamos a hacer esto vamos a colocar una liguita aquí por debajo hay que sujetar muy bien para que no se nos vaya a soltar la trenza a mi me encantó esta trenza fue muy bonita la hecha me gustó mucho espero que a ustedes también les guste espero que a ustedes también les guste si fue de su agrado déjenme manita arriba sus comentarios le mando un gran saludo un abrazo que tengan un excelente día lleno de bendiciones ya nos estaremos viendo en otro videito chao chao